Margarita Stolviser, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, gracias por la invitación, Paulina. Hola, Lourdes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paulina? Tenemos un capítulo enorme, intenso, periodísticamente hablando, pero además un poco acongojado por la violencia creciente. Sí, exactamente. Me parece que es como denominador común. Independientemente del dólar arriba de 18, los allanamientos, los presos, los planteos jurídicos, las discusiones altisonantes en el Congreso, los gritos, la violencia. Nadie puede escaparse a este sentimiento en estos días, me parece. Las imágenes que hemos visto, obviamente que duelen muchísimo. Es la Argentina que ninguno de nosotros quisiera estar viendo. Y sobre todo cuando uno trata de pensar, no hay nunca justificación a la violencia, por supuesto, pero además creo que estamos en un momento de inflexión, una democracia consolidada. Todos somos responsables un poco de cuidar esto. ¿Hay algunos que creen que tiran nafta al fuego? Creo que sí. La política metió la cola en los últimos días. ¿Cuáles son, obviamente, las intenciones o las intencionalidades que existen detrás de estos grupos que generan violencia de esta manera? Y entender, además, una violencia que está destinada a dónde o a qué. Porque lo que vimos en estos días era el intento de que una ley no saliera. Y yo digo desde una posición de quien está absolutamente en contra de la ley que se aprobó, pero de ninguna manera uno no puede respetar la legitimidad popular que tiene incluso una ley votada por los representantes del pueblo. Y lo digo aún desde una crítica severísima a la ley. Yo recordaba la 125 y toda la ebullición social a propósito de aquello, pero marcaba que cuando se debatía la ley, unos concentraban en el monumento a los españoles, lejos del Congreso, y los que querían la ley, que querían que el debate se lleve adelante, manifestaban en la plaza de los dos Congresos. O sea, nunca estuvo en tela de juicio la discusión. Sí, sí, sí. Bueno, porque además lo que debemos preservar es eso. El Congreso es, por sobre todas las cosas, la representación de las expresiones plurales que caracterizan a la democracia. Y el debate, lógicamente, es lo que alimenta o lo que justifica esas posiciones bien diferenciadas. ¿Extraña un poquito no estar? No, no, no extraño absolutamente nada. Primero, porque yo ya sentía como una relación casi desgastada mía con el Congreso. Yo ya no tenía el entusiasmo que había tenido hace 20 años. Yo ingresé al Congreso y siempre me da la impresión que uno tiene que tratar de ir renovando sus motivaciones. Y hoy me siento mucho más motivada para trabajar en áreas que creo que son centrales. Yo sigo pensando que tenemos una discusión pendiente sobre la justicia y el papel de la justicia, la transparencia, la igualdad. Esos son los temas sobre los que voy a seguir trabajando. Y también creo que uno de los desafíos, son muchos, obviamente, y hablar de la cuestión económica, de la pobreza, de la educación. Pero hay un desafío que es cómo reconstruir un sistema político que efectivamente cumpla con el papel de representación que tenemos que cumplir los partidos políticos. Y en ese sentido también me siento muy responsable de ir formando nuevas generaciones. Yo creo que necesitamos nosotros hacernos cargo de un tiempo en el que va mostrando que es necesario que gente más joven también vaya ingresando. Ahora, a los jóvenes no se los forma con el discurso ni con los libros, sino con los ejemplos y con las conductas. Y me parece que es un tiempo de mensajes hacia esas nuevas generaciones. ¿En el gobierno falta ejemplaridad? Bueno, en el gobierno faltan muchas cosas, ¿no? Dentro de lo que es la tarea del Congreso, yo si con algo me voy como deuda de este tiempo, es que después de unos años, de tantos años de una corrupción en los más altos niveles, con consecuencias no solo institucionales, sino sociales y humanas, tan graves como las que ha tenido la corrupción en la Argentina, en estos dos años se debió haber hecho un esfuerzo máximo de prolijidad, de transparencia, y sobre todo de la sanción de las leyes que siguen en los cajones como letra muerta. La ley de ética pública. La ley de ética pública necesita muchos ajustes. Algunos es recuperar los estándares que teníamos antes de la reforma del 2003, el kirchnerismo, que quitó exigencias y requisitos a los funcionarios a través de las declaraciones juradas, que prácticamente esas declaraciones juradas no sirven para nada, en realidad. Entre otras cosas, porque nunca en la declaración jurada uno tiene que hablar o justificar el origen de los dineros. Apenas uno dice, por eso habrán escuchado ustedes muchas veces a la familia Kirchner decir, no, pero estaban las declaraciones juradas. Está bien que estén las declaraciones juradas, no quiere decir que el origen sea lícito. Una cosa es declarado, otra cosa es lícito. Exactamente, y nunca se tiene que explicar esto. Y otro tema, mucho más grave en este gobierno, son los conflictos de intereses. Hace poquitos días, Delia Ferreira Rubio, que es la nueva presidenta de Transparencia Internacional, una argentina, una cordobesa, y ella es hoy la presidenta de esta entidad que a nivel internacional es tan importante. Y en un reportaje que le hizo el diario La Nación, el título es, Los conflictos de intereses son la puerta a la corrupción. El conflicto no es un delito en sí mismo, pero es lo que va creando ese clima y esas condiciones para que después estén las conductas irregulares. Este es un gobierno que tiene una multiplicidad de conflictos de intereses y no tiene buenos protocolos para resolverlos. Entre otras cosas, pues la Oficina Anticorrupción dice, bueno, si el presidente del organismo tiene un conflicto de intereses y no puede resolver, quien debe resolver es el que está abajo. ¿Y qué va a resolver? El subalterno del que tiene el conflicto. Debería ser al revés en tal caso, ¿no? Que decida el ministro que es el que está más arriba. ¿Con Massa terminó el acuerdo político después de la elección o sigue? A ver, terminó el acuerdo electoral, pero no lo político. Y además yo siempre aclaro, yo no me arrepiento de lo que nosotros hicimos, ni siquiera con el diario del lunes o los malos resultados del lunes. Pero hay muchas fracturas en Consejo Deliberante donde a usted le quedaron representantes y donde no están confluyendo necesariamente dentro del Frente Renovador. Y hay muchos dentro del Frente Renovador que también o pasaron a Cambiemos o están más cerca del peronismo. No, no, nosotros nos estamos manejando como siempre pensamos, que es donde tenemos nosotros representantes, tienen el bloque como partido GEN, porque eso somos, nosotros tenemos nuestra autonomía, nuestra identidad, nuestra pertenencia partidaria, pero funcionan en interbloque con los renovadores. Y funcionamos bien. Yo tengo diálogo con Massa permanente, comparto las preocupaciones en lo que está ocurriendo. Y a propósito, yo siento que además hay toda una campaña de descalificación que viene por muchos lados. El más ingenuo, si se quiere, el más inocente, es el que dice hoy, Massa se va con los peronistas, Margarita se va con los Cambiemos, ¿no? Intentando buscar una división. No, de ninguna manera. Y lo otro más grave de estos días, es decir, Massa es el responsable prácticamente de lo que está pasando. Eso me parece que es una posición realmente peligrosa, muy peligrosa, muy malintencionada, por supuesto, porque lo que buscan es sacarlo de carrera. Y lo más grave es que la consecuencia de esto es que el gobierno sigue eligiendo que la alternativa, la jefa de la oposición, sea Cristina Fernández. Y no se dan cuenta que eso que les hace muy bien a ellos, porque lógicamente la tienen enfrente a ella, tienen enfrente a los violentos que salen a la plaza, y entonces eso que le va bien al gobierno. Y eso no es bueno para el país. No es bueno para el país que alguien que debería estar detenido, rindiendo cuentas, devolviendo la plata que se robaron, puedan hoy constituir realmente el espacio político de la oposición. Antes de meterme de lleno en las cuestiones judiciales, que las voy a dejar mano a mano con Lourdes, que es la que sabe, y tiene el detalle de las investigaciones y demás, quiero mostrarles todas sus tres imágenes del día, y las quiero compartir con todas. La primera, esto pasó en Luján, tiene que ver con un intento de saqueo, se dio hoy. Hay siete detenidos a esta hora. Estas son algunas de las imágenes. Fue en un supermercado, otro supermercado cerró la persiana, que está por allí cerca, temieron por lo peor. Pasó, insisto, en Luján. Un día caro a la historia argentina, 20 de diciembre, después de aquellos episodios dantescos, trágicos, dramáticos, del 19 y 20 del 2001, a los cuales tanta alusión se ha hecho, por otra parte, en las últimas horas, casi como intentando circunscribirlo a eso, lo que hoy sucede. La segunda imagen, Martín Lustó, centro porteño, en medio de una protesta de los trabajadores del VAPRO, a los que la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de sectores de la oposición, salvo el kirchnerismo, les modificó las condiciones a partir de las cuales los trabajadores del VAPRO se van a jubilar. Hoy tenían un régimen especial, se jubilaban a los 57 años, de manera paulatina, progresiva, van a jubilarse a los 65 años. Esto pasó en Corrientes y Perón. Callao, ¿no? Callao, perdón. ¿Dónde está la casa de la provincia de Buenos Aires? Había una protesta allí, Lustó pasaba, salía del Congreso. Lustó fue presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Felipe Sola, vale la pena decirlo. Ahí se va Lustó. Custodiado por la policía metropolitana que lo apartó, lo sacó del lugar. Un amplio repudio de la política, del mismísimo presidente, hasta la cámpora. Mariano Recalde dijo, podemos tener diferencias, pero no podemos discutir en estos términos. Creo que es la primera vez que la cámpora condena un hecho de violencia. Ciertamente esto no es la imagen de la Argentina. No, por supuesto, y esta es la preocupación que uno tiene. De todos modos, yo siento que hay que tratar de evitar crear condiciones para todo esto. Diciembre es un mes complicado, diciembre es complicado. ¿Cuál era la necesidad que el gobierno tenía de habernos metido en una discusión? A las apuradas, que no había tenido el debate suficiente. Meternos en esa discusión, más allá de las opiniones sobre la cuestión de fondo, que es la reforma previsional. ¿Cuál era la necesidad de hacerlo ahora, en el medio de un clima realmente violento? Algo que vuelve a generar enojos y violencia. Insisto, nunca justificando ningún tipo de episodio, por pequeño o grande que sea. Pero yo creo que hay que tratar de evitar, porque mucha gente vive estas cuestiones casi como hechos de provocación. Y el gobierno, frente a lo que fue una violencia desmedida de grupos realmente sectarios, porque lo que uno se pregunta es, ¿cuántos sean? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿No hay posibilidades de la fuerza del Estado ejercida como se debe para realmente neutralizar eso? Las imágenes de ayer, cuando los grupos movilizados violentos cercaban a la policía. Bueno, también hubo una decisión de una jueza, que le quitó instrumental y le sacó elementos para. Me parece que no es ese tampoco el justificativo, porque inmediatamente después de esa situación, aparece otra vez la gendarmería, la infantería, digamos. Bueno, fue la policía federal después. Tienen que recurrir a eso, lógicamente. Está bien, pero que una jueza contenciosa administrativa, la Cámara Reta, dice, mire, se está limitando y no era competencia suya. yo creo que otro de los debates pendientes en la Argentina es sobre el papel de las fuerzas de seguridad. A mí cuando me preguntan estos días, bueno, pero ¿por qué estamos en contra de este tipo de reforma? Una reforma que pretende cobrarse del bolsillo de los jubilados la baja del déficit. Entonces necesitan salir a buscar plata y buscan de ahí. ¿No ha podido el gobierno encontrar algo más innovador que sacarle plata a los jubilados? Claro, son los más fáciles entonces. Y una de las cosas que yo planteo, lo vengo planteando desde hace tiempo, no ahora, nosotros tenemos una AFI, una agencia de inteligencia absolutamente inútil en la Argentina. Porque si algo debe hacer la inteligencia es prever, detectar las organizaciones antes de que cometan los crímenes. La verdad que tenemos una AFI que no sirve para nada. No servía con el kirchnerismo, no sirve ahora tampoco, pero se lleva varios miles de millones de pesos del presupuesto. Empecemos a realmente explicarnos para qué sirve tener ese tipo de organizaciones, de estructuras carísimas, que no le rinden hoy realmente ningún resultado al Estado. La dejo con la profesora y doctora. Bueno, hoy justamente el juez Claudio Bonadio decidió seguir interviniendo los sauces por seis meses más, la empresa por la cual Cristóbal López era el mayor inquilino de Cristina Fernández de Kirchner y de su familia y están justamente acusados de asociación ilícita. ¿Cuál es su opinión acerca de esto que hace ahora el juez Bonadio? ¿Y qué piensa de la detención de Cristóbal López? La detención desde luego que está en el marco de las investigaciones y aparece como bastante natural frente a una persona con el poder que tiene Cristóbal López. Nosotros creemos que hay una vinculación tan estrecha en muchas de las investigaciones judiciales, pero en particular en la causa por la cual se lo manda detener a Cristóbal López y los sauces. Los sauces no es otra cosa que el formato elegido para la devolución de los favores, para el pago de los sobornos que hacían de la misma manera que en Otesur las empresas de Lázaro Báez devolvían con el formato alquiler de hoteles en los sauces que era una sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner pero que casualmente tenía solamente dos clientes que eran las empresas de Cristóbal López y las empresas de Lázaro Báez a través de las cuales ellos inyectaban el dinero haciendo transferencias para devolver a los Kirchner. Recordemos que ellos, si estas son las cosas que están totalmente probadas en la causa, ellos fueron los beneficiarios de las decisiones políticas a través de lo que la justicia ha llamado esa estructura económica armada para beneficiarse con los recursos del Estado que empieza con las obras públicas, empieza con los negocios que le otorgan a Cristóbal López que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con el petróleo. En algún momento yo describí en el libro, en el Yo Acuso, que lo que hizo el menemismo fue armar una estructura, un modelo de negocios que tenía sin duda un pilar muy importante, era la obra pública pero no era el único pilar. Los otros pilares eran la droga, el juego, el petróleo, los subsidios, sobre todo el petróleo, la chicone, esos eran los pilares que sostuvieron el modelo de negocio, el kirchnerismo. Y este hombre era sin duda uno de esos grandes pilares que retornaban la plata a los verdaderos dueños de los negocios. Ahora, ¿por qué cree que Che Garay todavía sigue, si bien fue procesado, todavía sigue impuro? Es inexplicable, nosotros lo hemos planteado porque Che Garay ha dejado los dedos puestos en la mayoría de estas causas, en las de Cristóbal López pero también en las de Lázaro Báez, en Chicón, en muchas de ellas. Tiene cuatro procesamientos, ¿no? Sí, claro. En las de Lázaro Báez hay una de las investigaciones que es la llamada de las facturas truchas, ¿no? Porque dentro de todos esos círculos concéntricos que se utilizaban, que le daban la obra pública, los sobreprecios de la obra pública, bueno, todo lo que hacían, uno de esos circuitos era el de las facturas truchas, que en un momento había un cálculo aproximado de 200 millones de pesos, había significado solamente ese mecanismo, ¿eh? Que utilizaban aquellas facturas de la causa de Zurich que se investigaban en Bahía Blanca. Exactamente. Y en su momento Echegaray abrió una investigación a las empresas que eran las que emitían las facturas y nunca investigó a los empresarios que utilizaban las facturas truchas. Y después cerró la oficina de la AFIP de Bahía Blanca. alegando que había problemas gremiales y por eso terminan cerrando. Exactamente. Lo quiero aprovechar el querido Nacho, el tránsito imposible, Nacho, el barrio de Palermo, la ciudad en diciembre también es invivible. Ya está Belén también que pudo llegar con lo justo. Pero hay un aspecto que es muy importante que quiero que Nacho se lo cuente, porque el gobierno ya definió algún aspecto vinculado a lo judicial y como es una tarea que usted dice la Argentina necesita reconstruir, quiero una primera impresión sobre lo que Nacho anticipa esta noche aquí en exclusiva. Bueno, este año se designaron 92 jueces, Paulino. La idea de Macri el año y viene es designar otros 92 y llegar hasta 100. Ese es el numerito que trazó en la Casa Rosada en los últimos días en las últimas reuniones. 100 nuevos jueces. Yo le quería consultar, Margarita, si realmente ve que hay una depuración de la justicia o si la justicia se está acomodando al poder de turno nuevamente y algunos casos por ejemplo que yo a principio de año decía que el gobierno iba a ir contra Canicova Corral ahora levantaron un poquito el pie del acelerador lo mismo parecería estar ocurriendo con respecto a Daniel Rafecas. ¿Qué opina usted de eso? Creo más bien en lo segundo. Aquí hay un reacomodamiento de las relaciones políticas entre el gobierno y el poder judicial como lo ha habido en todos los gobiernos y este no escapa de esas situaciones. Lamentablemente no se está discutiendo una reforma estructural al funcionamiento de la justicia. Primero para que la justicia cumpla realmente con lo que debe cumplir que es garantizar el funcionamiento de las instituciones y garantizar derechos a las personas. Lamentablemente las causas hoy responden mucho más a motivaciones de tipo política que realmente a dar las respuestas que necesitamos. Nosotros necesitamos además producir unas reformas importantes entre otras las causas donde se investiga la corrupción de los funcionarios públicos no pueden durar 14 años en promedio y esto tiene que ver con que los imputados gozan hoy de acuerdo a nuestra ley procesal de tanta cantidad de recursos para presentar que las causas se hacen larguísimas. Si uno pudiera pulir, Margarita, ¿qué es lo que hay que hacer? Tres o cuatro ideas, por lo menos grandes trazos de lo que debería ocurrir en una reforma en serio judicial. Bueno, respecto de la investigación de las causas de corrupción, una es una. Cuando hay un funcionario público sin que esto viole el ejercicio del derecho de defensa, tiene un solo recurso, no puede tener 800 recursos. Entonces, se garantiza la doble instancia de la que hablan todos los pactos internacionales de derechos humanos. Pero no 5 o 6. Pero no son 5 o 6, son de verdad 80 o 800. Eso es una locura que existe en esa situación. Claro, porque la demora en el proceso muchas veces se convierte en la condena del inocente y la dilación de los procesos se convierte en la libertad del culpable. Claro, exactamente. No podemos jugar con eso porque la justicia tardía no es justicia, pero hay que darle rumentas a la justicia y la justicia tiene plazo. Exactamente. O sea, un juicio político tiene plazo. Un juez no puede estar eternamente en juicio político, ¿correcto? No puede ser que tenga. Pero tampoco se puede salir a cazar de tener por detener. Hay que fundar bien todo. Lo que quiero es insistir con este punto. Estamos hablando de los casos donde un funcionario público, un funcionario político es investigado por un delito de corrupción. ¿Con qué lo comparo? Con lo que se conoce en la teoría procesal como la inversión de la carga de la prueba. En el caso de los funcionarios públicos investigados por enriquecimiento no corre para ellos el principio de inocencia. La única excepción al principio de inocencia es el funcionario investigado. Y además estas son las cosas que yo digo el día que uno decide dedicar su vida a la política tiene que saber que nuestra vida deja de ser nuestra. Nuestra vida, nuestras casas, nuestras propiedades, nuestras cuentas empiezan a ser públicas. El que no esté dispuesto a que su vida sea pública se tiene que dedicar a otra cosa. Hablando de eso. Y en ese sentido me parece que la justicia tiene que avanzar de esa manera. Así como no tienen principio de inocencia no pueden tener 30 recursos. Tienen que tener un solo recurso. Correcto. Hablando de eso y por último ¿le sorprendió el faltazo de Scioli que se durmió dijo a la reforma previsional? Porque usted también apuntó a Scioli y a su fortuna. La única vez que publicó una declaración jurada ya como candidato a presidente fue casi absurda, ridícula. Hablaba de autos de mil pesos o embarcaciones de mil pesos, autos viejos. Difícilmente pueda justificar su patrimonio. Esto es en medio de una investigación del fiscal Garganta que lo tiene muy acorralado. Hay algunos que sostienen que podría ser otro de los implicados en alguna prisión preventiva pronta. Pero que volverá a pararse en la puerta a decir que tiene fueros como lo han hecho todos la verdad. Porque los únicos que dijimos nosotros que los fueros no pueden ser invocados, que no son privilegios personales, que renunciamos a los fueros, que hemos pedido además que expresamente los legisladores renuncien a invocar ese fuero que tienen que es el fuero justamente cuando llega un allanamiento a su casa o el fuero que los protege de una detención. ¿Le sorprende el silencio de alguien que hizo el... Frente a la pregunta sobre si me sorprende algo de Scioli. A mí no me sorprende nada. En este país lo que a mí me sorprende es que todavía haya tanta cantidad de gente que haya votado a Scioli o a Cristina Fernández. Eso es lo que me sorprende, que esta gente esté en el Congreso. Cuando esta gente debería estar escondida o entre rejas rindiendo cuenta, están en el Congreso utilizando de los privilegios que el Congreso da. Entonces a mí lo que me extraña es eso. Y creo sinceramente que si nosotros no logramos recomponernos como sociedad estas cosas que nos pasan que son realmente increíbles. Lo increíble es que lo hayan elegido que la gente haya votado a una persona como Scioli para que vuelva al Congreso o a Cristina para que vuelva al Senado porque estaban en la misma lista. Marielita, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Buen cierre de año. Gracias igualmente. Felicidades para ustedes. Gracias Marielita. ¿En el día a día qué va a ser? ¿De qué va a trabajar o de qué va a vivir? Además de ver a su hijo y a su familia y demás como a contra. Tengo otros hijos que atender. Así que sí. ¿Va a volver a la vida privada en términos de abogada? Desde luego que voy a trabajar en la vida privada, voy a trabajar en alguna organización social en los temas de justicia y transparencia, pero sobre todo me voy a dedicar mucho al partido. Yo creo en la política. Al gen. No soy de las personas que desde la política pretenden el discurso de la antipolítica. La verdad que yo reivindico la política, la militancia y creo que uno tiene que hacer esfuerzos para mejorar, para recuperar credibilidad, confiabilidad de la sociedad en sus representantes políticos. Si el gobierno la atentara para algún cargo en el organismo de control o algo, usted escucharía. Vidal en su momento se mencionó que Vidal la quería en su gabinete. No, yo me siento además muy respetada por ellos. Por eso entiendo que ellos tienen claro que yo estoy en la oposición y además hay mucha gente que me pasa y me dice tendrías que ir con ellos. No, es que yo creo que el bien, el servicio que yo puedo hacer es estar en la oposición y yo ayudo, colaboro en las cosas que están bien, pero la Argentina necesita que la oposición no sea Cristina Kirchner. La sociedad argentina necesita tener una oposición razonable, honesta.